Lo logramos, ya estamos en el estadio de los Yankees, un estadio nuevo prácticamente y vean nada más el ambiente que se vive aquí, es simplemente espectacular tenemos unos asientos muy buenos, cerca de primera base prácticamente estamos atrás del dugout de los Yankees y vean nada más la fiestota que se vive aquí ¿Qué les parece? Estamos en la primera entrada apenas estamos listos para presenciar el buen picheo de los Yankees Continuamos